Nosotros los carniceros que decimos carniceros de barrio, ese precio a nosotros no nos llega. La carne esa con ese precio a nosotros no nos llega, nunca nos llegó, siempre hubo ofertas de carne para todos o cosas que el gobierno saca, a las carnicerías chicas no nos llegan. Hoy estaba leyendo un artículo justamente que hablaba también de una devolución del débito del 10%, que tampoco a nosotros, no nos informa nadie nada de eso, no se comunica nadie con nosotros para poder ofertarle o prestarle ese servicio a la gente, ¿no es cierto? A los consumidores, a los clientes. Desde ya que les gustaría poder recibir esos cortes y comercializarlo obviamente ante la situación que se vive. Claro que sí, claro que sí, porque bueno, clientes hay para todos, calidades hay para todos y bueno, sería bueno tener como una segunda opción esta calidad que seguramente es un poco menor, inferior a la que vendemos, pero bueno, sí, la gente lo necesita. Bueno, hablando de la gente, ¿te consultan? Porque digo, lo que se propone a través del programa es ubicar prácticamente a mil pesos lo que sería el kilo de la tira de asado, ¿no? Claro, sí, sí, la gente viene, pregunta, pero bueno, nosotros es lo que nos enteramos únicamente por medios, digamos, pero nadie nos trae, ni siquiera nos ofertan. Si nos ofertarían, podríamos probar a ver si los podemos vender también, porque sería también un alivio para el bolsillo del cliente, porque sí, es un precio muy competente a lo que nosotros tenemos hoy en Góndola.